Música Me acobardó la soledad y el lluvio enorme de morir lejos de ti que ya no tuve de llorar sintiendo junto a mí la bruta de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le dieras su querer pero pedía al corazón que entonces me busqué leyéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos a ver los extraños la ilusión que hemos mirado en el fin cómo cambian las cosas los daños angustia de saber cómo detallar la ilusión y la fe en todo el silencio la ilusión de recuerdos me hace llorar comoPUMAC la ilusión de recuerdos me hace llorar la ilusión de recuerdos me hace llorar y el lusión de recuerdos me hace llorar y el chorro de recuerdos me hace llorar y para que quieras Que todo terminó, que gran error volverme a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil infantes más al volver Buslándose de milas horas que se han muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos a ver, no se extrañen Lección que por fin aprendí Como cambiar las cosas a los años Angustia que se abren, muerta ya La ilusión y la fe de posibilidades La limpiar los recuerdos me han hecho amar